El reloj es lo más grande de la vida, acostablado de noche y dormí todo el día. Los flashes de la fotografía, más comer con aceite y llenar la casilla. Corriendo con un poco menos de apuro que lo que fue 2011, 2010, con la idea más clara. Bueno, en general escribieron algunas cositas todavía, hoy estamos a 10, casi 10 de enero. Pero creo que vamos a llegar bien, con muchas ganas, con el mismo entusiasmo. Y renovando las fuerzas año tras año, 20 carnavales van a ser sin parar, una locura. Se llama todo el año es carnaval y pasa por los eventos más clásicos del calendario. Arrancando por el Día de Reyes, el carnaval más largo del mundo. Que empieza en febrero y termina en marzo, como todos sabrán. Después hacemos turismo, hacemos primero de mayo. Y vamos pasando por el cumpleaños de Artigas. Y vamos a la noche de la nostalgia, de independencia, al bordo de fin de año. Los eventos clásicos del calendario tratados en forma de cumpleaños. Ya se largaron las clases y yo voy pintado a la reunión de padres. Y los trajes se podren, hay que aguantar. La familia se podre, no aguantar más. Los tragos no saben ni qué punción. Con los tantos conjuntos que se olvidó. Y sigue la lilla, que maldición. Hay que ver mis penales que lo parió. Con la rueda cortita, a veces empatar. Con la rueda de concurso, para rellenar. Se lo viene el turismo, que no cree. Y seguimos trancados en el cumpleaños.